DJS presenta Summer Hits 2016 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y si cuando escuchas su voz Sientes que se rompe el alma No te preocupes, todo lo arregla el tiempo Después de tantas tormentas Por fin llega la calma De la corazón Suye de este amor Solo que talé Que hoy no sé quién soy De la corazón Llévate el dolor Si tal vez la ves Dile que me mata el dolor 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 Se le nota, yo sé que le provoca Cuando muerde su boca Quiero una noche loca conmigo Se le nota, yo sé que le provoca Cuando muerde su boca Quiero una noche loca conmigo Hoy, atención, todo el mundo Quiero una noche loca conmigo Dile que me mata el dolor Dile que me mata el dolor No te preocupes Ya lo voy a preguntar No 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 Pero al adentro, me tiene sediento Es un perjudicio del que no está Se le rota, yo sé que le provoca Cuando muerde su boca Quiero una noche loca conmigo Se le rota, yo sé que le provoca Cuando muerde su boca Quiero una noche loca conmigo Quiero una noche loca conmigo Quiero una noche loca conmigo Lo mucho en su mirada que va buscando más Y yo la quiero probar Cuando muerde su boca sintiendo a que me pegue más Es que yo quiero Besarla, atacarla, agarrarla, no cala Con la noche quiero devorarla He dicho que la ropa no pare Yo no me he hecho loca para levantar Es que dale su vuelo Sigue muérdelo Dale, súbelo Sigue muérdelo Quiero una vida Me cultivas toda una vida Para la arena de alta Y está perdiendo el control Un par de tragos de alcohol Está incrementando tus canales subidos Y yo se le rota, yo sé que le provoca Cuando muerde su boca Quiero una noche loca conmigo Y yo se le rota, yo sé que le provoca Cuando muerde su boca Quiero una noche loca conmigo Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debo haber sido mi primer decreto Cuatro años y miraste Tres postales, un bolero Dos meses y me olvidaste Y ni siquiera me pensaste El 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le respira al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de poder Bailando todos los hits con DJ X ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas cometí el fuego Hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Desde donde hoy yo te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh 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 Sigo vivo, contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir ¿Cómo te atreves a volver? Que tus cenizas convertí en fuego Por mis mentiras me ofreceré Que no es verdad ni te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Say ma 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 eh I love your dirty game Shake na 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 eh Play me like a trumpet Say ma 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 eh I love your dirty game Shake na 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 eh Play me like a trumpet Come on It's happening It's happening It's happening It's happening ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía Llegó el momento en el que te tengo que olvidar Borrar el pasado y tu recuerdo voy a pisar Volver a ser fuerte y no mirar para atrás Dime, tú ya, te voy a... Hoy quiero que sepas, sé que ya no doy más Ya no, hoy cierro mi puerta, niña, hoy ya no doy más por ti Hoy quiero que sepas que no te voy a olvidar Para que cuando quieras volver mi puerta está a cerrar Oye, mamita, ahora tú no estás triste Yo te avisé, pero no entendiste En el amor hay que saber cuidar Todos los días hay que saber dedar Poquita a poco la llama a pipar Sexo y amores que saben mezclar Un día a ti y el otro pa' allá Si no, el amor se va, se va, se va Llegó el momento en el que te tengo que olvidar Borrar el pasado y tu recuerdo voy a pisar Volver a ser fuerte y no mirar para atrás Vete lejos, niña, no entendiste A mi corazón no quisiste Tú no mereces ni un trato formal Y los ojos pa' no verte más Vete lejos, niña, no entendiste A mi corazón no quisiste Ahora soy lo que manda a mí Y a mis canciones no son pa' ti Ay, Dios te di, mi amor Me trataste como cualquiera De tu ego ya me cansé Se acabó la telenovela Vete lejos, niña, que yo Contigo no voy a volver Mi corazón ya se apagó Y en tus redes no vuelvo a caer Vete lejos, niña, que yo Contigo no voy a volver Mi corazón ya se apagó Y en tus redes no vuelvo a caer Se acabó Oye, Sergio, dime Vienes a ti pa' que La vida es una Y por mucho que a la quise No voy a volver Llegó el momento en el que te tengo que olvidar Borrar el pasado y tu recuerdo voy a pisar Volver a ser fuerte y no mirar para atrás El momento ya llegó Oh, 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 oh Esto es un mensaje para toda esa gente que creen que no hay salida Pero recuerda, siempre habrá una mano amiga Tú, para atrás, 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 tú Oh, 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 oh Quiero algo contigo, y una noche junto a ti Hagamos mil locuras, que yo te quiero a ti Mueve tu cintura, que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives, tú a mí me quieres, lo que me va a dar Mueve tu cintura, que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives, tú a mí me quieres, lo que me va a dar Estamos bailando, tú y yo lo santo Esta rumba va a ver que empieza, esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo lo santo Esta rumba va a ver que empieza, esto ya está comenzando Vamos, vamos a darle duro a la cintura Vamos a movernos con locura Tú me lo dás, tú me lo dás, tú me lo dás I want you down baby, sabe que tú Yo quiero algo contigo, tú te lo hago contigo Pa' quitando la gana, pa' siempre no es frío Yo quiero algo contigo, tú quieras con lo mío Pa' quitando la gana, pa' siempre no es frío Mueve tu cintura, que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives, tú a mí me quieres, lo que me va a dar Estamos bailando, tú y yo lo santo Esta rumba va a ver que empieza, esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo lo santo Esta rumba va a ver que empieza, esto ya está comenzando Me gusta la rumba, la conga, si te desona papá yo la bomba Estoy buscando, no te me escondas Y la mujer que venga por todo Mueve la cadera, muera Séntate el pelo, yo te doy lo que es tu vida Tú me das lo que yo quiero Yo quiero algo contigo, tú quieras algo contigo Pa' quitando la gana, pa' siempre no es frío Yo quiero algo contigo, tú quieras algo contigo Pa' quitando la gana, pa' siempre no es frío Mueve tu cintura, que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives, tú a mí me quieres, lo que me va a dar Mueve tu cintura, que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives, tú a mí me quieres, lo que me va a dar Estamos bailando, tú y yo lo santo Esta rumba va a ver que empieza, esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo lo santo Esta rumba va a ver que empieza, esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo lo santo Esta rumba va a ver que empieza, esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo lo santo Esta rumba va a ver que empieza, esto ya está comenzando Esto ya está comenzando Ahora baby say that you're missing me Cause I can't wait till I see you again Because you saw my love broken to my heart And they will never be replaced To spend another day, day, day I would walk a thousand miles We'll lay under the sun again Never get a summer love Love, 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 love Solando lo mejor del dance, house y comercial Summer love Summer love Real strong, they play my song, the night is on Got off control, I'll take you home, you'll do it slow I love the way you work it, work it With my glass and drink it, meet my eyes and think it All the things you wanna do, as soon as I get home with you I can make you feel like something special Something special to me Feeling strong and faster, faster than ever I want you for me To spend another day, day, day I would walk a thousand miles We'll lay under the sun again Never get a summer love Love, 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 love Summer love Summer love Summer love Let me show you all the good things you'll be missing without me Wanted that you make your sweat all night together Cause I love the way you work it, babe, but you don't know How to make you warm again, we'll let you go Wanna see a body dance, I'll be a dummy, no I just wanna love you right tonight Now baby, say that you're missing me Cause I can't wait till I see you again Your summer love Your summer love broke into my heart And it will never be replaced To spend another day, day, day I would walk a thousand miles We'll lay under the sun again Oh, never get a summer love Love, 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 love Summer love Summer love Summer love SEMMER FLOW SEMMER FLOW Oh babe, this is what you came for Oh babe, strike certain times true Everybody's watching her, but she's looking You, 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 you You, 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 you We go fast with the game we play Who knows what's gotta be this way We say, nothing more than we need I say, your place when we leave Oh babe, this is what you came for Oh babe, strike certain times true And everybody's watching her, but she's looking You, 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 you Oh babe, this is what you came for Lightning strikes every time she moves Oh babe, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her, but she's looking You, 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 you You, 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 you On top of the world I'm about to lose control Let it know tomorrow Come on, let the field it go All over the world There's a fever taking hope Let it know tomorrow Come on, let the field it go A mí me gusta cómo tú te mueves En esta vida loca y al besar tu boca Cómo tú no hay otra Adoro cómo tú a mí me lo haces Vamos a matarnos en mi casa Nos vemos en la calle No romantic Put your hand up Pienso en el silencio Pienso en el silencio Pienso en el sky Chica, chico, baila conmigo On top of the world I'm about to lose control Let it know tomorrow Come on, let the field it go All over the world There's a fever taking hope Let it know tomorrow Come on, let the field it go Dame de eso, un poquito nada más Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo con tu cala, ella se desagrada Ando en la calle buscando el dinero pa' casar De Santo Domingo a Barcelona te llevo Si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo Baila conmigo, te llevo Chica, chico, baila conmigo I give you the green light You do whatever you like Cause baby, anything can happen at the end of the night No shy, you're taking a bite You do whatever you like I give you the green light You do whatever you like Cause baby, anything can happen at the end of the night No shy, you're taking a bite You do whatever you like No romantic Put your hands up Feel for the ceiling Hands up Feel like you're in the red light Can't see the sky Chica, chico, baila conmigo 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 Oye Tu sabes quien yo soy Tenezoya Y esto que te traigo Es para bailar 1, 2, 3 If you want to end your life Baila conmigo Oye Que me muerto Seguro Juntos Solo estoy yo Baila conmigo Let's go Let's go If you want to Baila conmigo Baby Baila conmigo Oye Come on Come on Come on Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Y no pares de bailar In my body Me situo Pa' captar tu atención I am crazy For the party I am feeling in love Hey Si tu quieres Yo lo quiero Hasta la mañana Yo lo quiero Si tu quieres Give me on fire If you want my love Gánatelo And when you call me Arriesgate Everyone my body Y píntalo Solo quiero una noche Que me on your dance If you want to end your life Baila conmigo Oye Que me muerto Seguro Juntos Solo estoy yo Bailalo Let's go If you want Baby 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 Bailalo Come on Come on Bailalo 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 If you want to Be with me Baby Bailalo Somos los protagonistas Entre tanto cogepitas Hazme pam pam Hazme pam 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 Tengo rumbo en la cadera Entonces esa es mi manera Te hago boom boom Te hago boom 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 Si tu quieres Yo lo quiero Hasta la mañana Yo lo quiero Si tu quieres Give me on fire Oye Pa' que lo bailes We call it a music Ja 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 Que no estoy ya Rommel Suelta el ritmo One two three If you want to end your life Baila conmigo Hoy Que me muerde ese gay Juntos Solo estoy yo Come on Bailalo Let's go Let's go If you want To be with me You baby Bailalo If you want In your life Baila conmigo Hoy Que me muerde ese gay Juntos Solo estoy yo Come on Bailalo Solo estoy yo If you want To be with me You baby Bailalo Bailalo C'mon C'mon Bailalo 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 Hey 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 Oh Hallelujah If you want To be with me You baby Bailalo Bailalo Jajajaja Rumba Sale Y el party Ya va a empezar Si 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 Fiesta Sale De la barra Ya va a empezar Rumba Sale Y el party Ya va a empezar Si Si Fiesta Sale Vamos a bailar Despacito mami yo sé que te va a gustar Despacito mami yo sé que te va a encantar Mueve dale mano Despacito mami yo sé que te va a gustar Mueve dale mano Sabroncito vamos a bailar Despacito mami yo sé que te va a gustar Súbalo, 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 súbalo Vamos a bailar Mueve dale mano Pa' bailar, pa' bailar Esta noche se está buena Pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar, mamá Esta noche se está buena Pa' bailar, pa' bailar Cha-cha-cha-cha Pa' bailar Muévete pa' acá Pa' bailar Cha-cha-cha-cha Pa' bailar Rumba pa' los ajas Pa' bailar ¡Apriega! Pa' 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 ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo! ¡Vamos a bailar! 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 ¡No me va a comer, no me va a cagar! ¡Viva con tu te vas! ¡Abre! ¡Vamos a bailar! 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 Ah, 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 ah Now put your hands out to let's go Let's go Ah, 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 ah There I go No Lamborghini, Fugati, or Maserati Have no, we got no money But shuffle up one more hit Up we're done, tonight man I gotta feel it up to tomorrow And go up, I don't know if I can't sleep I don't know where I'm going I feel it so damn dope I really wanna feel the flow Tonight I'll turn you off We can do whatever we want The DJ, drop my shit, clap your hands up We're moving on The rules are jumping and drinking We gotta rock the world Ready to bring another party Let me rock the world We rock the world Oh, 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 oh But we gotta get this party Breaking out the floor We rock the world Oh, 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 oh supernatural ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo el mundo a cantar En cabina DJ Todos los días carnaval La fiesta en la playa La samba te lleva La noche y la luna La gente no se cansa Quiere disfrutar La gente cantando Y todos bailando La gente brindando La fiesta en la playa Ven danza, balanza De su ritmo chile la Ven danza, balanza Y todo el mundo a cantar Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam Todos los días carnaval Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam La fiesta en la playa Vamos al ritmo Eh, 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 eh Escucha el boom boom No puedes perder Todo el día, todas horas Siempre sin parar El ritmo tan loca El ritmo tan loca Te hace volar Tu cuerpo y el mío Una locura Balanza en la playa El ritmo tan loca ¡Epa! Vamos al ritmo Vamos nunca A bailar Nos vamos Vamos nunca Ay, style Estoy de activa Opa Bambara, bambaram, bam, bam, bam Bambaram, bam, bam, bam Bambaram, bam, bam, bam Bambaram, bam, bam, bambaram, bam Todos los días carnaval La fiesta en la playa 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 La fiesta en la playa